I&P LATIGIP 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 Y por favor, ustedes recuerden, eh, para cruzar la calle, no corre. Cerrar los ojos. No cerrar los ojos. Irrestar, irrestar. Cerrar los ojos, no hay que fijar. Pero caminando despacio. ¿Cómo las son Rainas? Mirando hacia la dirección que viene. Caminando despacio. no corre, y ya está perfecto y ya está perfecto ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.